¿Que regresó la mamá de mi amigo Cipriano? Sí, y están hace rato conversando en la azotea. Ay, no sabes, Cipri, pobrecito, como lloraba. Le corrían las lágrimas, le bajaban por su naricita, así como ríos. El que no quiere ni hablarle es buen seslao. Antu, pero eso es un notición, es realmente un notición. Ay, cómo me gustaría abrazar y saludar a mi amigo Cipriano. Pero creo que no es el momento, ¿no? Mejor lo llamo después, hay que dejar a la familia en paz. Sí, yo también pienso lo mismo. Oye, ¿y si salimos? Puede ser. ¿A dónde te gustaría ir? Ay, no sé. Cristian, disculpa que no te invite ni siquiera a un café, pero la verdad es que no vienes en buen momento. No se preocupe, mamá Letita. Antu ya me contó las últimas novedades. Pero, ¿a usted no le alegra que haya regresado su hija? No, creo que no le alegra mucho. Antonella, como comprenderás, no voy a poderte tomar el control de lectura que te tocaba. La llegada de Frida me ha puesto muy nerviosa. No tengo cabeza para nada. Ay, ya, doña Letita, no se preocupe, yo entiendo, es lógico. Sí, bueno, justo Chris me estaba invitando a dar una vuelta. ¿Aló? Pamela. Voy para allá inmediatamente. Antu, lo siento, pero mi hermana me necesita. Mañana regreso para ver eso de la foto. Sí, 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 mañana, Chris, no te preocupes. Mamaletita. Hasta luego. Antu. Bueno, chao. Chao. Perdón, perdón. Te veo mañana. Adiós. Listo. Vámonos. Estoy fugando de mi propia casa. Es increíble. Pero si voy contigo, tengo todas las fuerzas que necesito. Te amo. Y yo a ti. Más que nada en este mundo. Permeto no dejarte sola nunca más. No. Bueno, ahora sí, vámonos. Antes que vuelva tu madre y con esa tal Valencia. ¿Qué es esto? ¿Te estás llevando a mi hija? Así es que Romeo y Julieta pretenden fugarse. Papá, por favor. Señor, Pamela no está en condiciones para discutir con usted. Los gritos y reclamos no haría más que ponerla peor. Una vez que estemos instalados, le avisaremos a usted y a la señora Ophelia. ¿Instalados? Oye, he hecho averiguaciones con respecto a tu vida. Tú, mi casa tienes. ¿Dónde piensas llevarte a mi hija? Papá, no le haces así a Daniel. Tenemos un lugar donde quedarnos provisionalmente. Luego veremos. Luego verán. ¿Qué? Tal vez piensas invadir algún terreno con tus esteras. Señor, estábamos a punto de salir. Permiso. Papá, por favor, te lo suplico. No lo impidas. No puede impedirlo. Somos mayores de edad y estamos enamorados. Y así me mate. Yo antes voy a casarme con su hija. Salgan antes que venga la loca de Ophelia. Vamos, lárgate. Oye. ¿Cuándo? ¿Y dónde será esa boda? Aún no lo sabemos. Pero si gusta acompañarnos, yo le aviso. Más te vale, ¿ah? Llámame. Apenas mi hija esté en un lugar seguro. Y cuídala mucho. Ella está compaleciente. ¿Qué? Permiso. Dani, Pamela, ¿qué pasó? Vi a entrar a mi viejo al edificio. Nada. Nos dejó ir. ¿Qué? ¿Los dejó ir? No lo puedo creer. ¿Y qué le hicieron? Lo encerraron y me lo amarraron en el baño. No, nada de eso. ¿Y yo qué me imaginaba que ya estaban en una lucha cuerpo a cuerpo? Y si pensaste eso, ¿por qué no subiste a ayudarnos? Ah, porque estaba esperando a que me llamen. Sí, eso. Cristian, creo que ya voy entendiendo a tu padre. Si le demuestras miedo, jamás te va a respetar. Vamos, ayúdame con las meletas. ¿Cómo pudiste empujar a Lucifer Sosa y escaparte? Es que mi pobre nieto estaba en su lecho de enfermo y tenía que darle mi calor de abuela. Ah. Ah, dichoso su nieto que tiene tan cerca a una mujer hermosa y cálida como usted. Adelante, adelante. Así me gusta que sean sumisos y que tengan bien claro quién les da de comer a todos en este canal. Salga. Y tú, vieja maldita. ¿Quién te has creído que eres, ah? Hay un montón de estrellitas haciendo cola para tener el honor de tener una entrevista conmigo y tú te largas. Es que mi nieto estaba enfermo. Y darle con el nietecito. Felizmente tuvimos un enlace vía microondas con el hinchamiento de ese cómico infiel. ¿Qué? Que no fue matonería, ¿ah? Fue un acto de justicia. Sí. Bueno, al final creo que era inocente, pero... ¡Ay, no te importa! Mi cartón de periodista me da derecho a decir cualquier cosa para que todos los imbéciles me creen. En cuanto a ti, en cuanto a ti, Enriqueta, ¡pum! Ten mucho, mucho cuidado, ¿sabes? Lucy, no digas eso. Voy a estarte siguiendo. Voy a meter mis cámaras en todos los huecos a los que te metas. En tu casa, en tu baño, en tu cama. Mis soplones serán, serán tu sombra ahora en adelante. Y aunque trabajemos en el mismo canal, no sabes cómo voy a disfrutar con tu destrucción. ¿Entendiste? ¡Pum! ¿Y ustedes qué miran? Ahorita hago que los boten a todos porque se me dan la gana. ¡Qué miércoles! Ten cuidado, Enriqueta. Por suerte no tienes nada que ocultar. Espero no. Mira, qué rico lo que te traigo. Tina, no te pongas así conmigo. Yo no te aseguré que iba a ir al estreno de Santiago. Además, recuerda que fui al cumpleaños de mi abuelo. No importa. Igual debiste llamarme al celular. Aunque aquí entre nos, la obra no la entendió ni la mamá de Marcelo. Pero tuvimos que decir al final que fue excelente para no pasar de ignorantes, ¿no? Bueno, yo de todas maneras voy a ir para formarme mi propio piñón. ¿Me acompañas? Puede ser. A ver si a la segunda capto. Hubo una escena muy interesante con Marcelo. Vamos mañana. Bueno. Ay, es mi idea o es antipática. Me está mirando con cara burlona. Mira, Tina, no te enemistes con ella. Recuerda que es la hija del jefe. Ya estamos enemistadas. Así como dice la dulcinea, nuestros ángeles chocan. Perdón. ¿Hablan de mí? No. Te cuento que no eres el único tema de conversación que existe en el universo. Martín, ¿tú crees que me podrías enseñar cómo funciona una máquina? Mira, yo hasta ahora no la entiendo. Lo que pasa es que los posibles clientes siempre preguntan. ¿Me lo prestas un ratito, Tina? Gracias. Sí, pero un rato. Las cartas que me echó Dulcinea. Ella es la mujer de pelo oscuro que me quiere quitar a mi Martín. Ay, ¿pero es mi Martín? Por fin. ¿Qué somos? Ay, mí, yo sé. ¿Aló? ¿Plan de fitness? Buenas tardes. Ah, hola, Susana. ¿Cómo estás? No, no, no. Natalia no está. Salió con Gonzalo. Creo que tenía la presentación oficial con la suegra. Sí, sí, sí. No te preocupes. Siéntense. Ah, gracias. ¿Te provoca un café? No. No hay nada más. Así que tú eres la culpable de la felicidad de mi hijo últimamente. Así es, mamá. Nunca me enamoré de mi vida como de Natalia. Ese gesto no me da muy buena espina. ¿Y cuánto hace que salen juntos? No mucho. Un mes y medio. Yo llevo la cuenta. Natalia, yo te conozco desde que se inauguró el gimnasio. Eres una persona encantadora. Pero debes comprender que no deja de extrañarme la relación de ustedes dos. Mamá, si lo dices por la diferencia de edad, no es para tanto. Natalia apenas es unos añitos mayor que yo. No, no, yo te entiendo, Hilda. Bueno, ¿qué te puedo decir? Este, es un capricho del azar. O sea, nos enamoramos y... Eso sí, es un chico maravilloso, vale oro. No tienes que decírmelo, ya lo sé. Voy a ser sincera contigo, Natalia. Tú eres una mujer hecha y derecha, tienes dos hijos. Y yo no sé si Gonzalo esté preparado para asumir una relación con alguien como tú. No me estoy oponiendo. Por favor, no me malinterpreten. No, no, Hilda, no, no. Por favor, yo te entiendo. Mamá, no soy el niño maduro que tú crees. Entonces, Natalia y yo vamos a casarnos. Gonzalo, todavía yo no te he dado una respuesta. Pienso que deberían conocerse más, entonces. Olvídese de lo que dije, ¿sí? Ya las entendí. Las entendí a las dos. Natalia, ¿te quedas? Tengo que ir a trabajar. Bienvenida, señorita Bisuti. Hola. Veo que alguien se ha esmerado con la cena. Solo faltan las velas. Sí, lo que pasa es que a mí eso de las velas como que no me gustan mucho. Me parecen demasiado cliché. Pues a mí me parecen muy románticas, aunque sean cliché. Además, prefiero verte con la mejor iluminación posible. Espero que te guste lo que preparé para ti. Voy a probar tus cualidades como chef. Uy, mi aventura como chef me ha tomado toda la tarde. Es más, en un momento estuve a punto de tirar la toalla y rendirme. Además, casi pido comida por teléfono. Felizmente no lo hiciste. Me encanta este tipo de detalles. Ahora cuéntame. ¿Qué celebramos? El estar juntos. Me parece un motivo suficiente. No, 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 no. ¿Qué te parece si mejor nos quedamos juntos toda la noche? Sin miedos, sin prejuicios, sin temores, sin inseguridades Y hacemos lo que se nos provoca y punto Así como tú lo propusiste hace unos días, ¿te acuerdas? La pasamos muy bien Guillermo, ¿no te parece que nos estamos apresurando? ¿A ti te parece? Lo que pasa es que me parece que es un poco rápido para que pase todo esto Después no quiero que me entre el arrepentimiento y mucho menos contigo Bueno, está bien, si así lo prefieres, está bien Mira, no lo tomes a mal No se trata de ti, se trata de mí, creo que no estoy preparada todavía Entonces nos olvidamos del tema y punto, ¿ok? Mira, por favor, perdóname si te sentiste presionada Te juro que no fue mi intención ¿Comemos? No me vas a decir que vamos a desperdiciar toda esta comida, ¿no? ¿Eso es todo? Se supone que deberías insistirme en que sea un poquito, ¿no? ¿Vienes a la mesa? ¿De verdad no te molesta? Por supuesto que no Es más, mejor nos olvidamos del tema por unos días Además estoy de acuerdo contigo Que pase cuando tenga que pasar Ajá, claro Mejor nos olvidamos ¿Sabes? He estado pensando que mejor no voy a operar al potrillo que se torció la pata el otro día en el establo Creo que si le ponemos un yeso en tres semanas ya estaría bien ¿Tú qué opinas? Oye, ¿tú pasas de querer sexo conmigo a hablar de chamba en menos de un minuto? Ni Cristian, ni Cipriano tiene la sangre tan fría Sí, sí De repente no hay que operar Ah, por si acaso, ¿eh? El postre sí lo compré Lo que pasa es que la cocina no me dio para tanto ¿Para ser? Me muero de ganas de probarme todo lo que me compré ¿Otra vez? Sí, es que mi espejo me veo diferente ¿No te pasa? Sí, a veces Pamelita ya estará de mejor humor, ¿no? Porque recuerda que en una hora vienen las cámaras de Lucifer Sosa para el microondas Debe haberse dormido Voy a despertarla Eh, Valeria No le hagas mucho caso a Pamela Siempre ha sido una niña caprichosa Acomplejada Muy insegura Tanto así que ni siquiera me sorprendió mucho que se enamorara del empleo doméstico Francamente, déjame decirte que me da vergüenza ajena de solo pensarlo Debemos evitar por todos los medios que vuelvan a verse Eso déjamelo a mí Hablaré con el vigilante del edificio Y sentaré una denuncia por acoso sexual Inmediatamente que lo vea por aquí Se lo llevarán preso Voy a despertar a Pamela Se fue Se llevó sus cosas ¿Se fugó? Esos deben ser cosas del Cholo Se las van a pagar ¿Aló? ¿Policía? Quiero denunciar un secuestro Pamela Ya todo está ordenado en los cajones Yo sé que no es un cuarto tan bonito como los que tú acostumbras tener Pero te lo ofrezco con todo mi cariño ¿Qué dices, Sor Nicolette? Aquí me siento tranquila y feliz Sor Nicolette Pero los dos van a entrar acá ¿Cómo que los dos? ¿Cómo que los dos? Esto no es un hostal Dani y Pamela tienen prohibido quedarse a solas hasta que se casen Ay, Sor Nicolette Pero ellos dos hace tiempo que ya No sé, no sé, no sé No me importa No quiero saber No quiero saber la intimidad de nadie Ante mis ojos Dani y Pamela son novios Y los novios no duermen juntos hasta que se casan Por supuesto No le haga caso a Cristian Yo me seguiré quedando en casa de Cipriano E iré avanzando con los trámites para el matrimonio civil Y religioso No olvides que esa fue mi condición para apoyarlos Que se casen por civil y por religioso como Dios manda Yo siempre soñé con eso Sí, amor Pero tampoco será una boda tan bonita como tú mereces Ninguna iglesia grande y toda adornada Ay, Dani, mientras tú seas el novio A mí nada de eso me importa Cuñadito, vas a tener que apurar el matrimonio Porque conociendo a Sor Nicolette No va a dejar que se den ni un besito sin casarse Sor Nicolette es como el fray Lorenzo de Romay Julleta Con la diferencia de que si Dios quiere A nosotros no nos pasará nada mal Dani, pero no digas ese nombre que me recuerda a una persona horrible Lorenzo Ay, Lorenzo, come algo Trata de sobreponerte Tú operaste a ese niño con las mejores intenciones del mundo Un accidente con la anestesia le puede pasar a cualquier médico No hagas caso a lo que te dijo Cispriano Donita Quédate esta noche conmigo, por favor Tú eres la única capaz de ayudarme a salir de esto No me dejes solo Ay, no puedo, Lorenzo Mi madre haría un escándalo Dame unos días para resolver eso, ¿sí? Si supieras lo que hice Huirías de mí Y si te perdiera Creo que terminaría de volverme loco Rita Tú eres la única que puede salvarme ¿Salvarte de qué? Entiendo que estés deprimido Pensé que los médicos reaccionaban de otra manera Ante la pérdida de un paciente Lorenzo ¿No sería mejor que tomes un descanso? Me da miedo que aprovechen esto para atacarme aún más Sabes que tengo muchos enemigos Bueno, si todo está claro y no hay nada que ocultar Nadie te va a acusar La misma madre del niño se conformó con la explicación que le diste Ay, pobrecita Debo estar sufriendo Lorenzo, trata de olvidarlo Y piensa que hay mucha, mucha gente a la que puedes ayudar y vas a ayudar Si ellos supieran cuánto sufres Otra sería su actitud Elvito, Dulcinea Creo que es el momento de hablar formalmente de esta relación que está empezando a afectar a la familia Aunque en realidad la más afectada es mi mamá Ay, la pobrecita Está perdiendo la cordura Ay, ¿está perdiendo? Ay, Azucena Su aura es atroz De ella salen rayos Yo creo que tu mamá ya debería entender que Elvito no es ninguna criatura Sí, pues, no soy ninguna criatura Lo que Azucena quiere decir es que... En fin Perdonen que nos metamos en sus vidas, pero... ¿Qué tan serio es lo de ustedes? Totalmente en serio Elvito y yo queremos casarnos ¿De verdad, Elvito? Eh, sí, sí Es verdad Nosotros queremos... C-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-cazarnos Ay, no, otra vez tartamudeando Azucena Julián Ustedes tienen que apoyarnos Los dos son buenas personas Su aura es limpia, clara Aunque... Ahora la de Azucena Está un poco extraña Como que... Algo terrible la perturba Bueno, pero no estamos hablando de mí Sino de ustedes Piensa en casarse Muy bien Ay, Dios mío Lo que le espera mi mamá ¿Y yo qué? Yo también sufro Estoy a un paso de convertirme en uno de esos locos Que ella siempre me cuenta O que me contaba Ya ni eso quiere Habrá que hilar fino con mi suegrita Y prepararla para que digiera la noticia ¡No! Ángeles y arcángeles ¿Qué es eso? Dios, mi mamá Mamacita Mamá, ¿qué ha pasado? Señora, ¿qué pasa? ¿Encontró algo en el cofre? ¡Nada! No encontré nada Señor, llévame Llévame Yo no quiero la vida Me han robado ¿Robarte? ¿Pero quién? Me han clavado un estraque en el corazón Me han matado ¿Quieren que llame a un doctor? Me han robado en mi propia casa Mi ladrón Oh, la ladrón está aquí ¿Aquí? ¿Pero a quién se refiere? Nadie en sala de mi casa Hasta que mi dinero no esté devuelto en mi cofre No voy a dejarme arrebatar mis hijos a mil dólares No, no ¿Antes me muero? ¿O mato? ¿Quién me robó? Todavía no debe haber salido de la casa Mamá, no digas eso Seguramente has sido un ladrón No, no No creo No han forzado la puerta Ni han robado nada más Por lo mismo Ese ladrón o ladrona Sabía exactamente lo que quería Tenía todo planeado y calculado Quien haya sido Que dé un paso al frente y confiese Pero mamita ¿Cómo puedes pensar que tus hijos teríamos una cosa así? No, ya esto es demasiado Primero es una racista que me insulta Y ahora me acusa de robarle Tú Tú eres la sospechosa principal Principal Seguramente ambicionabas mi dinero para financiar tu secta ¿O tú? Tú también eres casi un extraño Y tu mirada nunca me gustó O quizás Ha sido un trabajo entre todos ustedes Se han aliado Han juntado sus fuerzas para poder despojarme No No Mamita, yo jamás tería una cosa así ¿El miel vito que era mi niño? No Pero es de nuevo el vito Solamente quiere ver sufrir a su madre Está poseído, dominado por esa mala mujer Que seguramente lo incitó Para cometer el peor pecado El peor crimen Robar a su propia madre Mamá, ya basta, por favor, basta Basta de culpa de gente inocente Yo estoy segura que ninguno de ellos ha sido Oye, oye, oye ¿Y tú, tú, pechuga de avestruz? Sí, sí, a ti, imbécil A ti te hablo Así que no te hagas que si te vi No me acuerdo Ya me enteré de tus babosadas ya Mire, don Lupo O mejor dicho Mira gordito Estoy cansado Ya me quiero ir a mi casa Así que al grano ¿Qué cosa quieres conmigo? Mira, compadre Ya me enteré que está detrás de Isla ya Así que Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado No quiero que juegues con sus sentimientos Y menos que la hagas sufrir ¿Entendiste? Así que a falta de trabajo Estás de protector de mujeres indefensas ¿No? Mira, baboso Tú ya hiciste sufrir demasiado a su cena Y no voy a permitir que haga lo mismo con Hilda ¿Ok? Mira, gordito Mejor ocúpate más de tu familia Y déjanos en paz A Hilda y a mí Ella no te soporta Anda, dale consejos a tu abuelita ¿Ya? Mi familia está perfecta No pasa absolutamente nada Hasta el baboso de mi hijo Ya consiguió una mujer Y se está regenerando ya ¿Ok? Y en cuanto a su cena A mi hija su cena A quien tú fregaste Y dicho sea de paso Hasta ahora no sé cómo Está casada Está felizmente casada ¿Ya? Sí, claro Felizmente ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Está picón? ¿Eh? Ah, celoso Piña, pues Celoso Ese matrimonio es pura pantalla Ella se casó para conseguir la adopción de ese bebé Y se casó con un homosexual ¿Qué? ¿Qué? Estás hablando por la herida Nomás ¿Qué te pasa? ¿No sabías? Problema tuyo Tu yerno es un pervertido Un degenerado que corrompe jovencitos Y la degenerada de tu hija Lo metió en tu casa Esta será tal vez mi última composición Antes de rumbar al imperio más alienante y burgués de todos los imperios Me voy Y da cada persona un insulto Aquí apenas soy un culto ¿Qué canción tan triste? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Se te olvidó darme algún insulto más? Insecto venenoso Te necesito Hola Cipriano, ¿vas a comer? Hay comida de sobra Tu madre no comió nada porque dice que no le gusta la comida tan condimentada que hacen acá No, mamá Letita Con todo lo que ha pasado se me fue el hambre ¿Estás triste? Pensaba que voy a tener que acostumbrarme a comer sola Como Wenceslao dice que se va a vivir donde los yanquis Mamá Letita, ven Ven Lo he estado pensando toda la tarde Analizándolo con la cabeza fría Y ¿sabes? Tal vez no es tan descabellado que Wenceslao se vaya ¿Qué futuro le espera aquí? ¿Qué oportunidad es tener un chico como él acá? En Estados Unidos tendría que trabajar sí o sí en lo que sea Y de pronto es la única forma de que madure ¿Y para madurar necesita irse al corazón del capitalismo? Si él se va yo me voy a sentir muy defraudada Será mi peor derrota Ya me dio hambre Caliente malguito pues Ya ¿Y Antonella? ¿Qué es de ella? La mandé al cine Como dan un ciclo de películas cubanas Mi abuelita Tiene miedo de quedarse sola Y ahora como le digo Que yo también estoy pensando en irme No me voten y me trates mal que no estoy de humor Rosana, hoy no Sí, pero ya no, por favor Ya no puedo aguantar que me sigas tratando así Me siento, me siento sola, triste, confundida Y encima tú me miras con cara de... Mamá hoy volvió a Estados Unidos De sorpresa Y quiere llevarnos a Gonzalo y a mí a vivir con ella ¿Qué? ¿Tu mamá regresó? Sí Y su propuesta es digna de tomarse en cuenta, ¿no? Gonzalo ya aceptó y yo creo que también No, no, mamá, por favor Cipriano, te lo suplico, no te vayas Tú no puedes dejarme Cipriano, por favor, no te vayas Rosana, cálmate No he estado pensando y de repente es lo mejor para mí Allá hay buenas escuelas de medicina Y podría estudiar mi especialidad en discapacitados Pero aquí también Cipriano, escúchame Yo he estado seis años en Estados Unidos Y créeme que no te vas a sentir cómodo Además, hay muy pocas oportunidades para la gente extranjera Siempre le dan preferencia a los norteamericanos Yo no quiero ejercer la medicina allá Si me voy es solo para estudiar Y volver aquí a trabajar con los niños de mi país Cipriano, si te vas vas a cometer el peor error de tu vida Además, aquí hay cosas que son muy importantes para ti Están tus amigos, está... Tú trabajas en el hogar clínica Tu abuelita ¿Y estás tú? ¿No? ¿A quién quieres engañar, Roxana? Si quieres que me quede solamente para que sigamos juntos Hace tiempo que intentas ablandarme para que sea nuevamente tu... Tu mejor amigo, tu paño de lari Más tu confidente, tu mascota ¿No será porque te necesito? Aunque te molestes, aunque te reviente Tú siempre has sido, eres y serás muy importante para mí ¡Oh, Dios mío! ¡Roxana! ¡Vámonos! ¡Dame un beso, cariño! ¿Tía Frida? ¿Cuántos años? La clásica pinta de latina que se la quiere dar de gringa en Estados Unidos But let me see you ¡Ay, estás preciosa! Pero tiene a quien salir Tu mamá era divina, beautiful ¿Cómo está mi primo Federico? Bien, bien, más o menos, pasándola Tengo que ir a visitarlo I should go to visit him Quizás mañana mismo voy a ir ¿Vienes conmigo, Cipriano? ¿Qué haces tú pisando este lugar? Cuidado que te ensucias los zapatos Insecto venenoso Ya déjate de orgullo, ¿sí? Yo no quiero estar peleada contigo Me fastidia, me parece una pérdida de tiempo Vuelve a casa Tengo unos juguetitos que me gustaría que usemos Úsalos con mi tío Federico De paso que te ganas una buena plata Tu tío Federico No es ni la décima parte de hombre que eres tú ¿Eso querías escuchar? Bueno, pues ya te lo dije Vamos a casa Necesito que me maltrates Desengriéndome como tú solamente sabes hacerlo Estoy al borde de la depresión Es tiempo de tener una alegría, ¿verdad? Loba, lárgate Yo ya no quiero verte más He venido hasta aquí ¿Y me has hecho decir todas estas cosas para rechazarme? Yo no te he invitado ni te he pedido que me digas nada Y si estás deprimida Mejor regrésate a tu depa Y acábate todas tus botellas de champán ¡Bamba! A mí no me molestes Total Ya no creo que volvamos a vernos ¿Y por qué? ¿Qué piensas? ¿Suicidarte? ¿Por eso escuché esa canción tan triste Que parece un lamento de cucaracha? Loba, lárgate antes de que llegue mi gente Si no, les voy a pedir que bailen un poco contigo Y te rompan los huesos Hasta nunca Ah, no No, no, no Esto no se queda así Yo nunca me oyes Bueno Casi nunca me he rebajado con un hombre Ya probaste, mi amor Ahora te recomiendo que no pruebes mi odio Loba, tú eres pura boca Igual que yo Será por eso que nos llevábamos tan bien Bueno Tiempo pasado Historia antigua Fuera Largo ¿Qué? Julián Julián, mi yerno Homosexual ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú cómo sabes que te gusta? Qué poco observador eres Nunca lo pescaste en tu casa Tejiendo o pintándose las uñas No, no Puede ser, hombre Julián es bien hombrecito Mira, Azucena se casó con él Para conseguir la adopción de ese bebé Mira, por último No quiero discutir ni convencerte Lo único que te digo Es que te fijes A quién tienes metido en tu familia Para que no te la des de vacancito conmigo ¿Ok? Se hace baboso Estás hablando por la herida nomás ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas ya? Cuando le rogabas ¿Le suplicabas a Azucena para que vuelva contigo? ¿Ah? Como un perro ¿No te acuerdas? Mira, Azucena ya es historia Estamos hablando de Hilda Que no te soporta Que no te puede ver Por favor, déjanos vivir Que no te importa lo que hagamos Ni lo que haremos ¿Me escuchaste? Oye, te estás quedando sordo Escúchame bien, Pechodiule Escúchame bien Te va a salir muy caro Si te acercas a Hilda Muy caro Cuida mejor a tu hija Y a quién mete a su cama Y por Hilda Llora nomás Ya veremos quién se queda con ella Chabordito Dale un besito a tu yerno Mamá, mamá, por favor, cálmate Devuélvanme mi dinero No lamentarán No voy a tener contemplaciones Más vale que vayan sacando mis billetes A menos que quieran que les rebanen la mano Dedo por dedo Ay, no, ya esto es demasiado ofensivo Ya no aguanto tantas amenazas De aquí no sale nadie Ah, tú tienes mi dinero Por eso quieres huir ¡La droga! Por favor, cálmate Señora, contrólese, contrólese ¿Por qué defiendes a la ratera? Seguro eres su cómplice, ¿no? Está poseída Está poseída por un ángel contrario Por un espíritu maligno De esos que roban la razón Y hacen de heridar Se ha vuelto loca No llames loca, mi pobre mamá Tus ahorritos son su vida Primero me quitó a mi hijo Y ahora mi plata Seguramente que me han dormido Me han topado Me han envenenado Me han hecho un embrujo Vudú, magia negra Todas las maldiciones Me han caído encima Señora, seguramente guardó su dinero En otro lugar Si quiere, la ayudamos a buscar En todo el cuarto ¿Qué? ¿Para que me sigan robando? ¿Para que terminen de desvalijarme Toda mi habitación? No, no, no No, gracias, no, gracias Nadie se mueve de aquí Voy a llamar a la policía ¿Policía? Por favor Vengan rápido Que me han robado Si, apúrense Por favor Vengan, vengan Tengo a todos los sospechosos Encerrados en mi casa ¿Quién ha venido? ¡Ah! Él todavía tiene la llave de mi casa Fue él, fue él, fue él ¡No, no, no! ¡Déjame mi plata! Aseguro que le has dado a la negra Para que construya el segundo piso de su casa Y puedas mudarte ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hablas? Oye, que tu plata aquí A mi mamá le robaron todos sus aborritos ¿Qué? ¿Que te han robado tu plata? ¡No! ¡Imposible! De tanto guardarlo Ya no sabes dónde la has puesto Te has vuelto loca Está chiflada tú ¡Ah! Ese es tu plan Hacer que parezca loca Más tarde dirán Que ese dinero nunca existió Que todo fue un invento mío ¡Pero sí existe! Yo todas las noches Froto esos suaves billetes Entre mis manos Y duermo impregnada Con su olor delicioso Oye, mira, ve Ya te dije ya Que esa plata es de los dos ¿Ya? Así que nos han robado A los dos Así que en lugar De hacer tanto escándalo Anda averigua qué pasó Y cuando la encuentres Me devuelves la mitad Oye, tú estás loco Sinvergüenza Tremendo vago Te largaste seis años Y encima quieres quitarme Mis ahorritos ¡Ah! Seguro que ustedes Dos son aliados ¿No? Ya basta Basta, por favor Tengo algo que decirles ¿Qué tienes que decir? Habla Ay, no, no No tengo valor Para confesarle Que yo lo robé Que... Que de repente Fue un ladrón, mamá Nosotros no seríamos Capaces de hacer eso ¿Cómo yo sé Que no son capaces? Por ejemplo, tú Yo no sé quién eres Ni de dónde has salido Y tu mirada Nunca me gustó Sí A mí tampoco Nunca me gustó Tú también te callas Hijo desnaturalizado Que hace sufrir A su pobre madre ¿Quién me garantiza Que no te has juntado Con tu bruja Para estafarme? Par de amancebados Concubinos Pecadores Mita, ¿cómo me puedes decir eso? Yo sería incapaz De robarte ¿Qué pasó? ¿Cuál es la emergencia? Me han robado 50 mil dólares Y ha sido uno de ellos O tal vez los dos Tiene que detener A estos dos Que se han unido Para despojarme De mis ahorritos Que se han juntado Para robarme Quieren aprovecharse De una mujer indefensa Como yo Está loca Totalmente loca Señora, tranquilícese Dígame ¿Tiene pruebas Para acusarnos? ¿Qué más pruebas Que mi cofre vacío? Y estás harta De ladrones Impostores Y estafadores Dentro de mi propia casa Mire, es como tener A una gallina Y un zorro En un mismo corral Y preguntar después ¿Quién se comió A la gallina? Puede registrarme Si quiere Mi aura está limpia Y mi conciencia Transparente Como el cristal Más fino Fue ella Fue ella Que no lo confunda Sus hechizos Permítame La señorita No tiene nada Entonces fue él Arrestalo Inmaculada Déjate tontería Ya De una vez por todas Mira, según la ley No hay robo Entre esposos ¿Ok? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Te arrepientes De no haberme dado El divorcio? Ahí está Fue él Fue él O ella O tal vez los dos O él 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 O él O ella O tal vez usted No, no, no Fueron todos 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 Mamá Mamá Mamacita Mamá 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 Vamos No te pongas así El dinero aparecerá Mira No creo que nadie Que vive en esta casa Se lo puede haber robado Es bien feo Lo que voy a decirte Pero Creo que es La misma doña inmaculada Quien ha escondido el dinero Para acusar a Dulcinea O a tu papá Julián Abrázame Azucena Estás muy tensa Todo te afecta demasiado Creo que vas a tener Que ir a ver al médico De repente De repente necesitas Unas vitaminas No sé O Tomar las clases De arte marciales Conmigo Te haría muy bien Te enseñaría A respirar A controlar Tu energía De veras que es muy bueno Tú eres el bueno Julián Quieres a Salvador Yo por ustedes Sería capaz De cualquier cosa ¿Por qué dices eso? Por nada Lo que pasa Es que veo a mi mamá Tan aferrada al dinero Me doy cuenta Que es por falta De cariño Mi papá no la ama Elvito tiene su novia Y yo No soy buena hija Eres La mejor Le tienes mucha paciencia Como quisiera ser Todo lo buena Que tú crees Que soy Julián Pero Si lo eres Pero ¿Cómo? ¿No es que era Del otro bando? Uy Este Perdón Disculpen Disculpe hijita Lo que pasa Que quería hablar contigo Pero ya Lo dejo para después Felizmente que tu mamá Todavía sigue durmiendo Como un chancho Ya Permisito Mañana compraré Cornflakes Veo que ustedes No acostumbran A comer huevos En el desayuno Yo aprendí a hacer Una receta De huevos Revueltos Maravillosa Lleva un poquito De bacon Jamón Unas gotitas De milk Leche Si quieres Huevo Fríetelo Y échale sal Cuando yo era chiquita Comía un cornflakes Bien rico En el desayuno Pero creo que ya no hay A lo mejor usted se acuerda Se llamaba Funny Chuckies Funny Chuckies No, todavía lo siguen haciendo En algunos estados Sobre todo en Florida Uy, donde hacen Un orange juice Delicious Un jugo de naranja Delicioso Cuando estén allá Lo van a probar Y les va a encantar A mí el jugo de naranja Me saca ronchas ¿Y te ha visto Algún alergista? Alergista ¿Ah? Perdón ¿Aquí existe Esa especialidad? Sí mamá Claro que existe Y si buen saludo Tiene ronchas Es porque es un cochino Y no se baña No, pero de todas maneras Es bueno que me vea Un médico Very professional Aunque aquí La medicina Es un poco atrasada Bueno, realmente Todo es muy atrasado Mom, where are you going? ¿No has terminado? Ya no aguanto Escucharte No soporto Que mi propia hija En mi propia casa En mi propia mesa Esté haciéndole propaganda A los yankees Oh my god Damn, mom Please Cómo se ve Que sigues Con las mismas ideas ¿No? Fifteen years Quince años Han pasado Y sigues Con las mismas cosas Prefiero seguir Con las mismas cosas Que convertirme En adulador De Bush Y de su mancha De secuaces Fachistas Por eso me llevo A mis hijos Para que no vivas Influenciándolos Así que ahora Te acuerdas De que tienes hijos ¿Ah? Y que los crió Desde niño Se te olvidó Claro Quince años En Estados Unidos Y te has olvidado Hasta de tu propio idioma Ya, por favor Ya Cálmense Las dos No peleen Tengo un día Muy complicado Y quiero Desayudar en paz Por favor Siéntate, ¿sí? No puedo creer Tener tanta mala suerte Justo a mí Me tiene que tocar Dirigir una mis Anoréxica Y ahora fugitiva Ofelia La policía ¿Está haciendo algo Para encontrar a tu hija? Porque ya lleva 24 horas Desaparecida Cuando les dije Que el cholo Pudo secuestrarla Me miraron burlones Y hasta se rieron de mí Hasta la policía Sabe que Pamela Estaba enamorada De un empleado Desde que era candidata Pero tú Debiste convencerlos De que sí Era un secuestro Ay, Ofelia Eres su madre Por favor Haz algo No seas inútil Valeria No podemos hacer nada Se fue porque quiso Ofelia ¿Cuántas pastillas Te has tomado? No, no puedo creer Ya ni siquiera Puedo contar contigo Es increíble ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Aló? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? No puedo creer Que los medios Se enteraron De la desaparición De Pamela No, no, no quiero leer nada No quiero escuchar nada No Ophelia Ophelia Depiórtate Pamela está en un lugar seguro Pero hemos quedado No decirle a nadie Tampoco usted Por las dudas No te pongas A la defensiva Mucoso Así que tienes El atrevimiento El inmenso Desparpajo De pretender Casarte con mi hija Pero dime Tú ¿Tú estás consciente De lo que dices? Señor ¿Qué es lo que quieres? Tú cállate la boca Aquí las preguntas Las hago yo ¿Tú sabes Con la hija De quién te estás metiendo? ¿Tú sabes Quién es Fernando Navarro En este país? ¿Tú no sabes acaso Que con solo levantar El teléfono A ti Te hago desaparecer Del mapa ¿Lo sabes? Sí, señor Lo sé Ah Y sabiéndolo Me retas Muy bien Vienes aquí Con toda tu Frescura A decirme En mi cara Que tú Un pobre Muerto De hambre Que no tiene Un centavo En su bolsillo Roto Se quiere casar Con mi hija No Ahora Vamos a hablar Claro Tú y yo Lo único que sé Es que amo a Pamela Tanto como para no Tenerle miedo a nadie Ni siquiera a usted Demasiada belleza